Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terracraft con Archie y la Maos Y bueno chicos, creo que ha sido quizás el episodio que más he preparado dentro de la serie Y no es para menos Voy a cambiar totalmente la dinámica de los episodios El último mod que nos faltaría es el Blue Magic Es un mod tan largo que yo estoy pronosticando terminar la serie pronto, ¿vale? Por un montón de cosas y porque ustedes ya la vienen viendo un poquito larga la serie Terminamos con Witchery, terminamos con Enderio Ahora lo único que faltaría es Blue Magic, ¿vale? Es un mod largo, lo sé, bastante largo, lo sé también Pero creo que terminar y dejarles el mapa con los mods que les dije que tenía que dejarlo Me parece bastante interesante No obstante, es tan complejo el mod Que hay tutoriales, hay tutoriales que se contradicen Hay un montón de cosas que cuesta en algunos momentos llegar a entenderlo Voy a empezar a explicarles hasta donde llegué yo Voy a seguir intercalando capítulos porque es difícil hacer las cosas Creo que lo más complicado ya lo hice Pero es difícil hacer las cosas de capítulo a capítulo Por eso estoy tomándome más tiempo Además tuve que hacer una cantidad de cosas fuera de cámaras Entre ayer y antes de ayer Que terminé de grabar el capítulo anterior Que fue impresionante Así que voy a mostrarles todo lo que tengo hecho Cómo tengo más o menos pronosticado para hacer los siguientes episodios Y mostrarles las cosillas nuevas También si alguien me puede dejar abajo de los comentarios Porque tengo una duda Se los agradecería bastante Ustedes saben que Primero vamos a empezar por lo que Como ya ha pasado tiempo Lo que ya habíamos hecho en el Blue Magic ¿Vale? Para empezar Habíamos empezado con el mod Habíamos hecho lo del altar Y habíamos hecho todas las cosas que tenemos aquí Explicaciones de lo que tenemos aquí Bueno, aquí tenemos ladrillos de piedra sangrienta Que nos servían Para hacer Una especie Esta piedra nos permite llegar A otro tier del altar Que ahora les mostraré el altar Llegamos a hacer estos Bueno, primero empezamos haciendo estos tres orbes El orbe de sangre débil Que se hace en un altar de tier 1 El de sangre de aprendiz Que se hace en un altar de tier 2 Más 5000 de sangre Que se hace con esmeraldas Con una esmeralda El de tier 3 Que vendría a ser el orbe de sangre de mago Que se hace en un altar de tier 3 Con 25.000 de sangre Más un bloque de oro Y fuera de cámaras Craftee el altar El orbe de sangre de maestro Que se hace con un Con una esquirla de sangre débil El siguiente que tendríamos que craftear O que tendría que craftear Es el De sangre de archimago Pero necesito una de estas Esquelas de sangre de demonio Que creo que se consiguen matando demonios Así que hasta ahí Es hasta donde pude llegar yo Pizarras demoníacas Están las que están aquí Son las que pude crear Hasta el altar de tier 4 Creo que hay una más arriba Que es el de tier 5 Los sellos que hicimos O las pizarras O los sigilos que hicimos Son De sello de magnetismo Que hace que los objetos Gastando sangre Se acerquen a nosotros La de sello de lámpara de sangre Que hasta es un poquito De sangre interna Nuestra Y nos permite Generar unas entidades Minúsculas Que generan luz Eso nos permitió No depender tanto De las antorchas En una etapa temprana Del juego La de sello de lava Que genera un bloque de lava La de sello de mineado rápido Que permite minear A un grado mayor De velocidad La de sello de El vacío Que consume líquidos O sea Vos le das un bloque De líquido Y te sirve para que Es más Me la voy a llevar Y se las voy a mostrar ahora Porque con esto Lo que tengo pensado hacer Es llevarme Todo el líquido De aquí ¿Vale? De aquí Voy a tapear Toda esta zona En un futuro Entre episodio a episodio Obviamente No me lo voy a poner A hacer aquí Pero como pueden ver Se puede llevar Todo el líquido Y nos consumen sangre Creo que he consumido Casi toda la sangre Que tengo En el juego Cosa que Voy a aumentar Mi nivel interno De sangre Porque lo vamos a necesitar Porque creo que Los rituales Me consumieron un montón El preparar Los rituales Esperen que recién Alguien entró Voy a tener La cámara desentrada Otra cosa Tampoco puedo Centrarme mucho En los capítulos Porque cada vez Que ordeno algo O preparo algo Viene alguien atrás Y me lo desordena No es mucho Por eso Ponemos Esto aquí Después tenemos El de sello de agua Un bloque de agua Parecido al sello De él El de lava Y el salto del aire Que fue el último Que hicimos Que lo que nos permite Es Salir volando Gastando sangre ¿Vale? Hacemos así Pipi Y gasta sangre Y salimos volando Ahora gasta vida ¿Por qué? Porque no tenemos Sangre En nuestro Como en nuestro Hay como un tanquecito Interno de sangre Del Blood Magic Y hay un tanque Que es el tanque de arriba Para llenar Ese tanquecito Interno Usamos el orbe De sangre De Sangre de mago Que este Nos va a dar bastante Pero además Nosotros tenemos Una pequeña Una pequeña ventaja Que es al tener Un pack de mods Varios mods Relacionan entre sí Bien Y podemos hacer Pequeños trucos Primero voy a sacar Esto de aquí Podemos hacer Pequeños trucos Que nos permiten Poder hacer Mucho mejor Mods Ya saben Multiplicar objetos Dígase también Bueno Infinidad de cosas ¿Eso qué es? El demonio Esto no lo quiero romper Así que voy a tener Que hacer las escaleras Un poquito Hacia más arriba Vale Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Chicos voy a tener Que hacer un pequeño Corte Ahora vengo Vale Ya estamos de vuelta Es que Entran a donde estoy Grabando Y no sé Si se van a poder Hablar por teléfono Es que Ya les digo Me tienen Es No No Ya no No sé No sé Es tratar de ponerme A grabar Y no Lo mismo pasó La vez anterior Vale Subo Vale Aquí estamos Y nos ponemos Aquí arriba Esto que tenemos Aquí abajo Es un bloque De Shadow World Que trajimos nosotros Que nos va curando La vida A medida que Nosotros nos lastimamos He hecho también Un siguiente tier Del 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 altar de sangre Que es poniendo Faros Encendidos Alrededor De esta forma Aunque cambia un poquito La La forma Del 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 altar Antes Si uno quería llegar Al siguiente tier Del altar Tenía que hacer Un escalón Intermedio O sea Te vienes Con Runas de sangre Hacías Un bloque Hacia abajo Un bloque Hacia el costado Y ponías Una runa De sangre Ahora Lo que estamos Haciendo es un bloque Hacia abajo Y dos bloques No Tres bloques Hacia el costado ¿Por qué? Porque Se necesitan Poner faros Y necesita Calcularse Hasta el medio De los faros Para poder hacer El siguiente nivel A mi me tomo así El altar De Solo tiene que tomar Los faros Aquí tengo que terminar De hacer este Pero ya me toma El altar De tier 5 Pero para que se den una idea Toma como el epicentro De un faro Y por eso Agranda más Yo ahí lo hice Porque pensé que he tomado En cuenta los faros Pero se ve que no lo tomo en cuenta A ver Déjenme ver Me acabo de poner Uno de sangre Necesito el sigilo De la adivinación Para esto Va En todo momento Necesitamos el sigilo De la adivinación También saqué un poco De agua De la parte de arriba Porque No podía 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 Terminar De hacer bien El altar Porque empezaba A caer agua Desde arriba Saqué agua Metí Un montón de cosas Distintas Que no salen A cuenta Ahora Necesito Esto es algo Que preparé Después Pero no tengo Vale Me voy a llevar Este Que es el sello De la vista Es un upgrade Del sello De la adivinación Para tanques Que se craftea De la siguiente forma Con cristal Un sello Ah Por ahí lo usé Para esto Un cubo De vida Y Un orbe De sangre Desde el aprendiz Está bien Aquí Nos Va Me tendría Que decir ¿Dónde habré dejado Yo el sello De De la adivinación Vale Fijarme Si está En la mochila O si no Hay que volverlo A craftear Se hace Con una pizarra Y cristal Tampoco hay Tanto misterio Así que lo puedo Hacer ahora Es que Debo de tener Otros dando vuelta Por ahí Pero como no Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Vale Hemos esto aquí Una pizarra En blanco Bueno Este Este ya les voy a explicar Yo Cómo funciona Todos los sellos De ahí Les voy a explicar Bien cómo funciona Necesito entonces Una pizarra En blanco Y Cualquiera de los orbes Voy a agarrar Este mínimamente Tengo un orbe Repetido aquí Porque multipliqué Saben que podemos Multiplicar en el En el pack De mods Ponemos esto Esto Y ahora ponemos Esto aquí Y tenemos El sello De adivinación Antes que nada Vamos a sacar sangre Y vamos a poner Internamente En la parte de arriba ¿Vale? ¿Para qué? Porque como En este capítulo Vamos a tener Un gastadero de sangre Bastante importante Es imperioso Que pueda Hacer eso Ah, por cierto Teletransportes Puse allá arriba En la araña Voy a mostrarles Tenemos esto Que nos hicimos El staff Of traveling Que nos lo hicimos En el capítulo anterior Y puse Un teletransporte Allá Teletransportes Allá También puse Teletransportes En el puente Y teletransportes En la escuela De soledad Y teletransportes En la nave Espacial Como no cargan Las chunks No cargan Pero Quédense tranquilos Que están Ahora bien Venimos aquí arriba Y nos quitamos Vida Yo al quitarme vida Y estar aquí arriba Se supone Que tendría que Ven Se va regenerando Supuestamente Más rápido Y empezamos a quitar Ahora Si nosotros Hacemos Clic derecho Dice que Tenemos 2840 DRP Tendría que funcionar Ah, vale No estoy parado encima Ahora Supuestamente Tendría que estar Parado encima Voy a De este Chucutrulo Vale Ahí está Ven Ahora Nos curamos Solo hay que dar Vale Hay que darle Clic derecho Nos seguimos sacando sangre Y vamos así Vale No sé No sé cuánto Es la capacidad Total Pero Oiga Que nos estamos sacando enormes cantidades Vale Creo que ahí tengo que estar en la capacidad total A ver 13.240 Vale 15.000 Vale 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 Así Es entretenido Sacarse vida Sabiendo que no te vas a matar Pero No recomiendo Hacerlo en casa Vale Creo que Ya me tiene que Alcanzar Si Me tendría que alcanzar Para Para toda la serie Bueno Esto está Vale Ahora Nos volvemos para la parte de abajo de la casa Y les muestro Las cosas que fui crafteando Fuera de los episodios También ven arriba Que tengo como Una barra Eso se tendría que llenar Pero No sé si es que está Muy Muy grande ya O tengo demasiada sangre interna Pero bueno El tema Nos venimos de aquí Y Les muestro Lo que he crafteado Fuera de cámaras Fuera de cámaras También he hecho esto Fuera de cámaras Que es Un Cristal de activación Despertado Había hecho un cristal de activación Débil Que se craftea de esta forma Con un Cristal de lava En el tier 3 Del altar Más 10.000 de sangre Nos sale el cristal de activación Débil Para hacer el cristal de activación Que sigue Despertado Y que nos permite hacer Otros rituales Que van a venir después Necesitamos El cristal de activación Del débil Una esquirla de sangre De demonio Pero también lo podemos Sustituir por una estrella De inframundo Que fue lo que hice Un aquasalus Un aquasalus Que el aquasalus Se craftea con botellas de agua Un catalizador simple Y un saco de tinta El catalizador simple Se hace con redstone Azúcar Polvo de piedra luminosa Y pólvora Después El aether Que se hace con dos plumas Un polvo de piedra luminosa Un catalizador simple Y una lagrima de gas Y Y el último Que me falta es este Que es el Incendium ¿Vale? Que se hace con un cubo de lava Dos polvos de blaze Un catalizador simple Y infiedra En este caso La infiedra Lo que tuve que hacer Es Deschiselearla Porque teníamos chiseleada Y poder usarla Para que se den cuenta Lo difícil que es Tener esto Activa Altares más poderosos Y Te muestra Cómo es la receta ¿No? Bueno Tenemos El Sello de afinidad Elemental ¿Para qué sirve Este sello? Bueno Con este sello Esperen que me voy a sacar La armadura Para no tener Efectos Encima Y poder mostrarles Bien cómo funciona Cada uno de los Efectos De 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 lo que vamos a utilizar ¿Vale? ¿Vale? Esto lo dejo aquí Esto Lo dejo aquí Y esto Lo ¿Eh? ¿Ah? Mira hasta dónde llegan Los zapatos De la muerte Vale Esto lo dejo aquí Vale Este sello Lo que hace Es consumir sangre Pero Cuando nosotros Nos vamos A ahogar Por ejemplo Ven que nosotros Ahora estamos Perdiendo burbujas Pero si lo activo Ya no pierde más burbujas Respiramos bajo el agua Y A su vez Bueno Salir de aquí Es un incordio A su vez Supuestamente Y esto no lo probé Y aquí se viene La liadita Supuestamente Resistimos lava Porque esa afinidad elemental Supuestamente Resiste los dos elementos Que yo recuerde lava Había en la parte de atrás De la casa Así que Vamos por aquí Que hay tierra Es fácil llegar Para mostrarles Para mostrarles un sigilo Tendría que haberme llevado Los cuatro o cinco sigilos Más que tengo De este nivel El El crafteo De este simple Son Una pizarra lava Una pizarra de agua Una de sello de aire Obsidiana Cuatro Pizarra imbuida Y Un orbe A partir del amarillo Que es el último Que conseguimos Que bueno Está bien Está bien Vale Ya casi llegamos Todo esto para tirarme En un charco de lava Saben Ah por cierto Traté de hacer un farmer Automático aquí Falló Porque gració No tengo backups Así que tuve que meterme En la programación Del Del modpack Otra de las razones Por las cuales No puedo seguir Tanto con esta serie Ustedes saben Que cada vez que yo me meto Con la programación Del Del modpack Sería algo más Por ejemplo Esos son bolas de fuego Que creo que las estoy provocando Yo Vale Ahí el lava Activamos el sello De afinidad elemental Justo ahora Y como pueden ver No me prendo fuego Ahí están en lava Soy ignifugo Y También te agrega Los efectos De respiración acuática Y Cuerpo ignifugo Así que Cuerpo ignifugo Y respiración acuática Vale Nos va gastando sangre Así que Vamos a apagarlo Saben que Los sigilos Funcionan de dos formas La primera Es gastando sangre Cada vez que lo Enciendes Hay algunos que funcionan así Y otros que funcionan Cada vez que El efecto se enciende En este caso Como el efecto Nosotros lo Permanentemente Nos agrega Respiración acuática Ignifugo Va gastando sangre Todo el tiempo Pero vamos Que solo es Eso Ah por cierto Esto cambió Ahora me dice El amados Se topará Se tropezará Y caerá Una vez Antes me había dicho Esa esfera Que El amados Iba a ser salvado Por un desconocido Se me enfrentó Un zombie En un momento Y apareció Una lechuza Que no era la mía Y Le pegó Y se fue Y nada No lo mató Pero Eso Tenemos Bueno Este que se los voy a mostrar Después Que la verdad Está bastante interesante El sello De rapidez Que se craftea Con Obsidiana 2 Una orbe De sangre De maestro Una pizarra demoníaca Azúcar Y galletas Vale Como pueden ver Cada vez que lo tenemos activado Nos da Buena rapidez Así que Nada Es solo eso Después Tenemos El Eh Sello de la vista Que Lo que hace Es parecido Al sello De la adivinación Pero Inversamente Al sello De la adivinación No Inversamente No Le aplica Una función Más Al sello De la adivinación Y le quita Primero Ya no podemos Saber Cuanta sangre Tenemos Dentro De Nuestro Ciclo interno Nuestro tanque Interno Tanquecito Interno De sangre Sin embargo Ahora podemos Si tenemos Mods Que Si tenemos Mods Que agreguen Tanques Y En esos tanques Podemos poner sangre A nosotros Darle con el sello De la vista Podemos saber En este caso Cuanto Recibe el tanque De sangre Y cuanto Puede Largar De sangre Ustedes saben Que hay unas runas Que son Las runas De capacidad Aumentada Que Son como Unas gotitas Que son estas Que están aquí Que cuando uno Se las craftea Aumentan La capacidad Del tanque Y también aumentan O disminuyen La capacidad De recibir Y De recibir Y enviar sangre Para saber Cuanto Podemos hacer Y poderlo Pergeniar Con mods De tuberías Y esas cosas Simplemente Crafteamos Esto Y lo ponemos Y eso Después Tenemos El sello De la pequeña Arboleda Que lo que hace Esperen Tengo una asada Aquí Tengo una asada Creo que Aquí Vale Aquí Así les muestro Este El sello De la pequeña Arboleda Lo que hace Es que cuando Tú Estás cerca De un cultivo Y esto Lo hace Medianamente Rápido A mi parecer Le haces Piki Ahora Sembramos Piki Piki Tiene que estar Cerca de agua Piki Piki Y sello De la arboleda Y como pueden ver Actúa igual Que el polvo De hueso Constante Gasta sangre En vez de polvo De hueso Pero Para los que No quieran Gastar En sus primeros Momentos De minecraft Polvo de hueso Porque les sirve Para otra cosa Aquí lo tienen Seño yo De la pequeña Arboleda 4 saplings De roble 1 de caña de azúcar 1 pizarra Reforzada Y Un orbe Wow Pasemos A la siguiente Bueno Ya tengo que empezar A eliminar Cosas del minecraft Del inventario Porque ya Se está poniendo Un poquito Grotesco La cosa Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Muy a mi pesar Y nada más Después tenemos El sello De la conexión Fantasma Que antes se llamaba Sello del puente Fantasma Vale Este se craftea Con piedra Una pizarra Imbuida Un orbe De sangre Y un Y dos arenas De almas Vale Y para que sirve Esto dirán Si nosotros Activamos Esto sigilo Podemos Pseudo Limitar Durante 5 segundos Se nos genera Un puente Debajo de nosotros En el cual Nosotros podemos Caminar Si saltamos El puente Supuestamente Se tendría que Generar un poquito Más arriba Pero como yo No tengo salto No lo hace Y si le damos Shift Y bajamos Bueno Shift Se supone que En un momento Me tendría que Dejar bajar Para bajar A ver si No En algún momento Si nosotros Lo desactivamos Se deja de generar El puente Pero lo Lo voy a activar Porque no lo quiero Vale No quiero Caerme aquí A los 5 segundos Este puente Desaparece Y la verdad Está bien Para él Este Más que nada Se pensó Para caminar En el nether Sin mayores inconvenientes La verdad Este mapa Bueno Quizás Después tenemos Otro sello Que los puse Por tiers Vale Los puse por dificultad Están los de allá Que son Más sencillos Que son los que Craftemos antes Están estos Que son los de Segundo nivel Y estos Que son los de Tercer nivel Que son El Herbert Godel Siegel El de Ruptura de Ender Que no se para que se usa Y el sello de Supresión Vale Este Se hace con El de Aprendiz Y este Con el de Aprendiz Así que no hay Tanto problema Empecemos Con el Herbert Godel Siegel Se hace con Tres asas de oro Tierra El Eternal Slate Que se hace con Una pizarra demoníaca Me quedé sin estas 30.000 de sangre O 300.000 de sangre Y Vamos a empezar Por este lado Vale Lo que hace este Sigil Es que cuando Nosotros lo tenemos Activados Todos los cultivos De alrededor Nuestro Son Levantados Y Replantados Y nos deja Alrededor Lo que Quedamos Como pueden ver Quita hasta la caña de azúcar Los cactus También Hace lo propio Y Gasta sangre Por Por cada vez Que se quita No es como los otros Porque no agrega Ningún efecto adicional Al minecraft Pero Ahí está Después tenemos Este Que es el De Sello de ruptura De ender Put those Enderman In dire situation Disactived Supuestamente Me parece Que lo que hace Es que Los endermans Y está encendido No se pueden Teletransportar Cerca de nosotros Creo ¿Vale? Después está El de Sello de la supresión Que no sé Que es lo que hace Se Craftea con un Sello del vacío Teleposador Que se Craftea con Oro Y un Cetro de Transposición Que se hace con esto Y Tendría que haberles Mostrado el cetro Pero lo utilicé Para craftear Y supuestamente Esto tendría que Haber parecido A una Perla de ender Pero No Nunca Nunca supe Cómo utilizarlo Si alguien sabe Por favor Déjalo en abajo En los comentarios Y Esas son Todas las pizarras Del juego Me imagino Que para cuando Lo haya Develado Su mismo Me habré Dado cuenta Mejor O entenderé Mejor Cómo funcionan Pero Ah Y por cierto También tenemos El sello De propiedad Que Se craftea Con 3 de piedra Pizarra en blanco Pizarra imbuida Y un orbe Básico Hasta arriba Y este sello Lo que hace Es por ejemplo Si nosotros Tenemos El sello De rapidez O El sello De conexión Fantasma Nosotros Shift Clic derecho Y podemos Poner Hasta 5 sellos Creo que Sin encender Aquí dentro Y Vale Le damos Click Y lo tenemos Encendido Y se activan Los dos sellos Vale Hay momentos En los que Creo que Este sello Vale No Se activó Vale Estoy tratando De que se active El otro Esperen que tengo Metido el sello De rapidez No sé si se activan En orden O si yo Active el sello De rapidez Antes de encenderlo Pero si Tendría que Activarse También el otro Vale Vamos a ver Vale Ahí tenemos El sello De rapidez Si nosotros Cambiamos de lugar Este por este Vale Ahí lo cambiamos Al siguiente Pero Vale Si le das Shift Y Y La rueda Al ratón Vas cambiando Entre sello Y sello Y la verdad Está muy bueno ¿Por qué? Para no Consumir Espacio de inventario Con respecto A los sellos ¿Vale? Esto se me está Debordando Y no sé por qué ¿Qué pasa aquí? Bueno Vaya a saber uno Después lo voy Y lo tengo que arreglar El tema Voy a dejarme Este Y vamos A Lo siguiente Que les Teníamos que mostrar Que era Esto De aquí arriba ¿Vale? Esto Es Un Una mesa Hechizo Los otros Tenemos que poner Un iniciador De un lado Y una cabeza De un monstruo Del otro lado Y va Generando Puedes utilizar Hechizos Dentro del mundo Es como una caja De comandos Que tú pones Algo ahí Y se puede Utilizar Hechizos Aún no No me vi Cuales hechizos Se pueden utilizar Pero Para el siguiente Capítulo Lo tendré Preparado He hecho Un poco De decoración Dentro de la casa Entre episodio Y episodio Me vendría Un tutorial Y me ponía A leer la wiki Y Vamos a empezar Bueno Vamos a seguir Con El tema Que les había Ahorrado yo En capítulos Anteriores Que Básicamente Ustedes Vieron que tenía Cosas medias raras En el inventario Que era porque Estaba haciendo Crafteos Antes de meterme A grabar Un episodio Y Estos Eran Estas cosas De aquí Vale Esto es Lo que quizás Me haya llevado Más tiempo Dentro de minecraft En todo lo que llevo Jugando Y Básicamente He creado Todos los Los rituales Algunos Están repetidos Porque Le pegué en el palo Cuando me puse A trabajar Con esto No sabía bien El funcionamiento De esta varita Que es la que Nos permite Hacer los rituales Que se hace Con 4 herramientas De inscripción Que se hacen Con todos los tipos Que ya lo mostré En el episodio 4 diamantes Y una esmeralda Y con esto Me puse a hacer Todos los rituales Pequeño inconveniente Se los voy a mostrar Vale Nosotros cuando tenemos Bueno Se me acabaron Muchas piezas Pero nosotros Cuando tenemos Un ritual Para hacer Y tenemos Las tizas Tenemos Los materiales Y me faltarían Las tizas rojas Verdes Y amarillas Pero eso no importa Nosotros al poner Una de estas piedras En el medio Que es la Piedra del ritual maestra Que es la que nos permite Activar cada uno De los rituales Y nosotros le damos Click derecho Por ejemplo Aquí tenemos El ritual of vending Si yo le doy Shift click derecho Esto va a cambiar De ritual Y es el modelo De ritual Que nosotros tenemos Que seguir Para poder hacer Ese ritual Vale El tema Que hay unos Que son Unas piedras negras Y unas piedras blancas Que no siguen El procedimiento normal Y cuando tu le das Click derecho Y no importa Si tienes los materiales Adentro del inventario No se ponen Así que Hay algunos Que hay que Ponerlas manualmente Y hay rituales Que no son tan fáciles Como este Estos son de los más fáciles Estos de aquí Son de los más fáciles Pero hay rituales Que son enormes Que me tuvo que tocar Hacerlos Y están por allá Si ustedes ahora Nos fijamos el mapa Yo tengo Todas estas seguidillas De montículos Uno al ladito Del otro Bien apretaditos Son todos rituales Que yo he hecho A lo largo del mapa Que voy a tratar De explicar En la serie Voy a empezar Sin saber Que son los rituales Para así Aprendemos juntos Y vemos Que es lo que pasa Hay rituales Como pueden ver Por todas partes Este fue enorme Y terminan aquí Eso significa Que yo empecé De este lado De la casa Me vine A ver La casa Vale De este lado De la casa Me vine Todo por aquí Y terminé aquí Haciendo rituales Así que Se imaginarán Que estos son Horas y horas De trabajo De red Detrás de cámara Vamos a empezar Con el ritual De vindeo Este fue el primero Que hicimos El más fácil Y con el que hay que Empezar en el mod Y nos permitió Hacer la espada De sangre Que estará por algún lado Pero aparte De eso Me hice El hacha de vinculación Que gasta sangre Que se hace Con un hacha De diamante Dentro de ese ritual Le damos activación Y se consigue La hacha vinculada Lo mismo con un pico Y lo mismo con una pala Esto Supuestamente Esperen que voy a dejar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí también Este pico Hacha Y pala Supuestamente Aún no los he probado Porque quería Probarlos con ustedes Tienen propiedades distintas Por ejemplo El pico Gasta en sangre Cuando los utilizamos Este Es mucho más rápido Uy mira Me dan Me dan efectos Este me da De efecto De fuerza y prisa La pala Me da Me imagino que Fuerza y prisa Ahí va Bueno No es tan rápida Como pensé Pero ahí va Y después tenemos El hacha Que me quiero fijar Porque Hay hachas De mods Bueno No me quedó Ningún árbol cerca Ahí tengo Que si nosotros Le damos clic derecho A algo Vale Se lleva todo El árbol Genial Esto Solo por esto El hacha Está genial A ver El pico Vale El pico Vale Esperen un minutito Que creo que Le acabo de cagar Tanto O más Uff Uy ¿Dónde está mi casa? Creo que me cargue En media casa No 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 Señores Y señores Mi cargado Wow Y es que Lo bueno es que Cofres Y esas Paredes Me he cargado Creo que Todas Casi todas Las paredes De mi casa La cama No está No La cama No está Vale Es 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 La super Leche El pico Este Vamos a dejar Estas cosas Por aquí No la volveré A tocar Creo que Me he cargado Esto Van a ser Horas De De Trabajo Jura de Cámara Wow 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 La luz Wow Riquete Wow Wow Y creo que te mata a ti También Wow El tema Después podemos Craftear esta cosa Que es La Dynamite Energy Que se hace Con un hombre De sangre De aprendiz Por eso Vian dando Sorbes De sangre De aprendiz Al empezar El episodio Y Este Este Chucutru Lo que tenemos Aquí Lo que hace Es que es Como una Bazooka Que nosotros Le damos Shift Click Y por Cabe Redisparo Con sube Sangre Pero Revienta Todas las Entidades Sin dañar Estructuras Del minecraft Así que La verdad Esta muy bueno Yo Principalmente Después se puede Ugradear No se lo que hace El upgrade Aún No he terminado De ver el tutorial Pero Está bien Y después Tenemos El Llave de vinculación Que lo que hace Es Si tu tienes En un servidor Objetos Que no están Vinculados A ti Y te llegan De algún Lado Lo vinculas Con la Llave de vinculación Sin necesidad De hacer El altar Del mod Después Tenemos Vale Vamos a empezar Con el tema De los rituales Sacamos este Y vamos a empezar A hacer el tema De los rituales Juntos Vale Sin saber Que es lo que hacen Que no quería ver El tutorial De los rituales Para sorprenderme Con ustedes Primero Tenemos El de El de Binding Que fue El que hicimos El de un Binding Que lo que hace Es difundiar Las cosas Faltan un par De Faltan un par De bloques Aquí Bueno No lo voy A necesitar Así que Después tenemos Aparte El de Ritual Of The Hike Shump Que me imagino Que será Lo que dice El nombre Que You fell A pool But You are To wait To push Any further Tendría que Permitirme Iniciarlo Bueno Después Tenemos El de No Este es El de Magnetismo High Jam High Jam Este ¿Cuál es? Esperen Ah El de High Jam Es este Este es El de High Jam Vale Este es El de High Jam Le damos Click Y Arr Rush Of Energy Flow De Ritual Si que no tengo suficiente Ah vale 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 Ahí funciona Vale Es como un Uy va Se va matando Si Si Te parece encima El tema Es que para Que el ritual En este momento Nos está consumiendo Sangre Como pueden ver Si yo uso El sigilo De la adivinación Voy a estar Perdiendo sangre Por segundo Ah no No se que cada vez Que uso Ah A ver Vale salto Mato Pero Ah no Este nos consume Cada vez que saltamos Así que es como un trampolín Bueno vaya Después tenemos El ritual Del magnetismo Que este Ahora si me tengo que Recordar Cuál es Vale Son Rojitos Arriba Este Este no es Vale Lo hice Está Está hecho Pero de acá Hay que me de cuenta Cuál es Tiene que ser Uno de estos Porque es uno De los Bases Tiene que ser Tierra Vale Tiene que ser Así Con tierra Los Vértices Este es No Este no es Es que Manda huevo Este tampoco ¿Dónde? ¿Dónde habré dejado El del Ah Me parece que es El segundo Que yo pensaba Que el segundo Era el de un Binding ¿Será el de magnetismo? Wow Entonces tengo Alta calamidad Hecha en la cabeza Vale Este Este será El de No He perdido Un ritual Vale No pasa nada Porque Simplemente Hay que rehacerlo Ah Puede ser Este Vale Voy a Voy a Voy a Dejar de grabar Un minutito Y vemos Veo Porque me falta Y Enseguida Enseguida Volvemos Vale Chicos Ahí lo Puse de vuelta El ritual Entero Me tuve que poner En creativo Para ver si lo había dejado Por algún lado Es que hay rituales Que me los pase Otros Es que bueno Pero Con esto Vamos a ir en orden El ritual del magnetismo Lo que hace Es que cuando Uno gasta Energy flows To the ritual Creo que no tengo A ver You fell a pool You are to wait To push any further No se por que No me deja Ah vale Ahí está funcionando Está Trayendo Ores De La parte de abajo De la tierra Pero Como esto Gasta sangre Creo que ya no debo De tener Mucha sangre En mi Ah no Si los está Los está trayendo Esperen que No puedo ver Que está trayendo Va a ir trayendo Ores Debajo de la tierra No se Cuantos bloques Cuantos bloques Mina Pero ¿Vale? 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 Por un momento Pedal de cacho Mierda Está trayendo Ahí trajo carbón Bueno Esto lo va a ir Haciendo de a poco Hasta completarse Una vez que esto Se complete Creo que es Creo que es 9x9 El total Lo que va a ir Haciendo Es Como Chupar los bloques Y Pero creo que Al no tener Suficiente sangre A ver ¿Cuánto me chupo esto De sangre? Vale Chupa bastante Vale Vamos a cerrar Un poco más de vida Y como pueden ver Va sacando Dependiendo la sangre Que nosotros Estemos utilizando Esto va a seguir Gastando sangre Hasta que se Hasta que se gaste El 9x9 Me imagino yo Pero como yo No tengo mucha vida Así para gastar A priori Voy a dejar Esto encendido Y En el siguiente episodio Veremos Voy a ver Cuál es el ritual Que sigue A ver si más o menos Me acuerdo Porque hay algunos Que sí me acuerdo Como era Vale Ritual of Crusher Me parece que El ritual of Crusher Es este Que está aquí Este sí Me acuerdo Lo tengo que tener Son 4 de tierra Vale Esto ya terminó Son No sé para dónde ir Son 4 de tierra Y empezamos Con los negros Creo que es este En efecto Es este El ritual of Crusher Vale Vale You are To wake Push Any further Me parece Que es el mismo Pero que raro No tenerlos El ritual of Binding Cresher Tiene que ser este Pero no me acuerdo Bien Que era lo que hacía Supuestamente Rompe algo Pero no sé Qué Por el nombre Pero bueno Este ritual Como pueden ver Genera Ores Si nosotros Lo quitamos Pin Me da el ore Y va a generar Otro alrededor Pero va a gastar sangre Así que ahí se para No va a gastar más sangre De la que ya gastó Lo gasta la acción De cuando sube un ore Gasta sangre Si nosotros lo queremos parar Simplemente Le damos Esperen que está registrando Ahora va a ponerme Ben Y me gastó 50 de sangre Así que está bien Así que nada chicos Voy a parar por aquí Después en el siguiente episodio Seguiremos Y Nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio Ven que he estado Haciendo muchas cosas Fuera de cámara Voy a tratar de De seguir Y hacer todo Blood Magic Lo más rápido que pueda Voy a ver La parte de rituales Y nada Espero que les haya gustado mucho De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Capítulo 1 Un besoso Un saludo Hasta la próxima Chau chau Wow